¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Hoy les voy a enseñar un tutorial de cómo cubrir moretones antes de irnos a una fiesta. Paso 1. Lo que hacemos es aplicar corrector. Se tiene que aplicar delicadamente sobre las heridas. Una vez ya aplicada completamente, lo que hacemos es aplicar un poco de base para unificar el color. Vamos a aplicar un poco de brocha. Y eso es todo amigas, estamos listos. Estoy susurrando un poquito para no despertar y ya saben qué. Vámonos. No es normal, es violencia.